Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más a este mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y hoy vamos a hablar de esta pedazo de fotografía que estás viendo, de este pedazo de fotógrafo Josef Kudelka, que seguro que conoces. Y si no lo conoces, tienes que chequear su trabajo porque te va a encantar. Vamos a hacer un análisis de esta fotografía, vamos a comentarla y te voy a poner a prueba, a ver qué es lo que piensas. ¿Está preparado? Vamos a por ello. Esta fotografía de Kudelka me inspiró que no copié para hacer mi proyecto Tempus. Estoy haciendo fotos del tiempo, ¿cómo fotografiarías tú el tiempo? Cada uno a lo suyo. Pues fíjate la fotografía de Kudelka y esta es una de las fotos que tengo en mi proyecto Tempus. Esta fotografía se llama Un punto cualquiera a las 6 y cuarto. Y evidentemente me inspiró bastante la foto de Kudelka. Eso es lo que te quiero comentar porque siempre nos podemos sentir inspirados por cualquier tipo de fotografías e intentar hacer algo similar. Siempre y cuando no copies está bastante bien sentirte inspirado por cualquier tipo de fotografía. Recuerda que en nuestra página web impartimos cursos de fotografías, hacemos revisión de fotografías y enseñamos a leer fotografías. Recuerda miguelitor.net. Bueno, esta fotografía en particular lleva el título de Invasión de las tropas del Pacto de Varsovia. Esto fue en Praga, en la antigua Checolovacia, en 1968. Y esta fotografía forma parte de la serie Exiles. Un libro que debes tener. Exiles de Kudelka. Y es un testimonio directo de los eventos que ocurrieron durante ese periodo de tensión política. Algo bastante complicado. No te voy a hablar de la biografía del autor porque da exactamente igual. Aquí estamos para leer fotografías, ¿vale? No para saber historia. Análisis técnico de la fotografía. Bueno, pues en esta imagen Kudelka creo... Bueno, vemos que utiliza una perspectiva elevada, ¿no? Que está un poquito más alto que el nivel de la calzada. Y que crea una composición dinámica con varios puntos de interés. Que ahora vamos a ver esos puntos de interés. El brazo extendido con el reloj. No pasa nada por poner el brazo en tu fotografía. Que lo sepas. El brazo extendido, evidentemente, es un punto de interés junto con el reloj. Evidentemente. Y luego también, pues bueno, las líneas. El punto de fuga que hace la calzada. Que al final acaba en el palacio. Pues también es un punto de interés. Uno de los antiguos alumnos que tenía en la escuela de fotografía. Me preguntó. Oye, ¿esto de aquí son las tropas en movimiento? Y eso es lo que te quiero preguntar yo a ti. ¿Qué crees? ¿Que esta fotografía fue tomada a una velocidad de obturación lenta? ¿Y esto son las tropas en movimiento? ¿O eso es cualquier ruido o cualquier mancha que haya en la calzada? Ponlo en los comentarios. Yo creo que no está a una velocidad de obturación lenta. Creo. Pero, ¿qué piensas tú? Ponlo en los comentarios. Seguimos con nuestra lectura fotográfica. Y el siguiente punto que solemos hacer en nuestras lecturas fotográficas es el recorrido visual. En el anterior vídeo me preguntaron que qué es el recorrido visual. Vamos a ver la fotografía para que lo entiendas mejor. Bueno, pues el recorrido visual no es otra cosa que la trayectoria que sigue la mirada al observar una imagen. Y esto es bastante importante tanto para el fotógrafo a la hora de hacer la fotografía como para el crítico o para el que observa tu fotografía, ya que permite entender cómo se guía la atención a través de la composición. Eso es el recorrido visual. Y ya sabiendo esto, pues bueno, yo creo que en este caso el recorrido evidentemente empieza en el reloj, en la mano, en el puño. Recuerda que no pasa nada por poner tu manita en la fotografía. Y sigue con el brazo y se extiende a lo largo de la calle. Es verdad que bueno, pues nos fijamos primero en el brazo y luego al final pues seguimos las líneas estas de punto de fuga para ver toda la imagen. Ese es el recorrido visual que tenemos en esta fotografía. El siguiente punto que solemos analizar en nuestras lecturas fotográficas es el punto de interés que llama la atención o los puntos de interés que llaman la atención al espectador. En esta fotografía, que bueno, no es que esté muy abigarrada, pero sí que hay demasiadas cosas, creo que solo hay un punto de interés. Es mi opinión. Y ese punto de interés es el brazo con el reloj. ¿Tú crees que hay más puntos de interés? Ponlo también abajo en los comentarios. Bueno, el siguiente punto que solemos analizar en nuestras lecturas fotográficas es la división del encuadre y los planos. Bueno, como primer plano evidentemente está el brazo con el reloj. Luego tenemos un plano medio que es justamente después, justamente después del brazo hasta donde empieza este palacete, este edificio. Es el plano medio, ¿no? Que como veis, pues bueno, pues hay muchísimos detalles, ¿no? Tenemos árboles, tenemos farolas, tenemos coches, tenemos edificios. Y ya como último plano, pues tenemos el edificio, este palacio, palacete o lo que sé, que tú vas a ver lo que es eso. No he estado en Praga. Luego el siguiente punto a analizar es si esta fotografía tiene algo de geometría, si tiene simetría y si tiene equilibrio. Bueno, la geometría al final, pues yo creo que al final, pues estas líneas que tenemos aquí, pues nosotros como fotógrafos las tenemos que utilizar para guiar la atención del espectador. Es lo que veo yo aquí de geometría. ¿Simetría? Bueno, pues si quitas el brazo, desde luego que la imagen es simétrica. ¿Se puede decir que hay simetría aquí en esta imagen? Yo diría que sí. Y luego equilibrio. ¿Está equilibrada esta imagen? Pues sí, sí que está equilibrada esta imagen. Que por cierto, no pasa nada por desequilibrar una imagen. Lo más importante es el intencionalismo, la intención del fotógrafo. Y bueno, pues yo creo que sí que hay un equilibrio visual con el peso de la imagen repartido entre el elemento humano del primer plano y la perspectiva humana del fondo. Creo que está bastante bien equilibrada la fotografía. El siguiente punto que me gusta analizar en la lectura fotográfica es el cierre de plano y profundidad. Sabes que a mí me gusta cerrar el plano con una pared para evitar así ruidos innecesarios con que nos dé cualquier otro detalle. Eso no quiere decir que cualquier fotografía que no se cierre con una pared o con un fondo bastante plano esté mal. No, no he dicho eso. Y bueno, pues al final este plano, esta fotografía se cierra con la arquitectura, que hemos dicho un palacete, no sé, de la ciudad. Pero al final como tenemos tanta profundidad, pues bueno, pues sí que nos crea sensación de espacio. No hay desenfoque apreciable, veo yo, ni grano excesivo, lo que indica que el fotógrafo en este caso Kudelka usó una combinación bastante buena de apertura y velocidad de autoración adecuada para mantener la nitidez en toda la escena. El siguiente punto que solemos analizar en nuestra lectura fotográfica es nada menos que la intención del fotógrafo. Yo creo que aquí el señor Kudelka quería capturar la atmósfera de la ocupación y cómo ésta afectaba a la vida cotidiana. ¿Qué simboliza el reloj? Pues no sé, el tiempo detenido o yo qué sé, o la inminencia de un cambio. Creo que la presencia del reloj sugiere que el momento capturado es significativo y refleja una pausa crítica en el flujo del tiempo histórico. Hace cuenta que, como hemos dicho, esta fotografía se llama invasión de las tropas de Varsovia. ¿Qué es lo que crees tú? ¿Cuál fue la intención del fotógrafo en esta fotografía? Ponlo también abajo en los comentarios. Vamos, que te vas a inflar a poner comentarios. El siguiente punto que solemos hacer en nuestras lecturas fotográficas es la lectura de la imagen. Pero en estas lecturas de la imagen lo que vamos a hacer es ir de punto en punto de interés a ver qué comunicación tienen esos puntos de interés. Como hemos dicho que solo tiene un punto de interés para nosotros, pues nos saltamos esta lectura de la imagen. Luego solemos intentar saber a qué hora del día se hizo esta fotografía y qué iluminación. La iluminación es natural, de un día nublado, que seguramente este día nublado favorece la sombría escena. Y luego la hora del día, pues bueno, ahí tenemos un reloj. Habrá que fijarse en él. Yo lo que pasa es que veo menos que pepe leches. Pero si lo hizo justamente en ese momento, pues habrá que mirar la hora. Mediodía creo que pone. ¿Qué hora crees que es? Ponlo también abajo en los comentarios. Vamos, que te vas a inflar. El siguiente punto que solemos analizar es la velocidad de obturación, que ya hemos comentado antes, y la lente. Creo que para hacer esta imagen, si te pones tu brazo con un 50 milímetros, nada más que sale el reloj. Así que yo creo que esto es un 28 milímetros. Creo, creo, creo. ¿Qué es lo que crees tú? También ponlo en los comentarios si crees, ¿no? Y bueno, pues la velocidad de obturación. Ya te he comentado antes que hay gente que me dice que fue una velocidad de obturación lenta, ya que esto puede ser algo en movimiento y yo creo que es rápida. No lo sé. Forma geométrica, lo hemos visto. La distancia de la fotografía, pues hemos visto que está en un sitio elevado. El hombre para fotografiar toda esta calle y el edificio justaposición. Pues bueno, la justaposición es clara entre la vida cotidiana representada por el reloj y la desolación de la ciudad ocupada. Creo, creo. Y contraste, ¿hay contraste? Pues yo diría que el contraste en esta fotografía, pues hay contraste entre la normalidad del reloj y de la calle, ¿no? Con la tensión política, ¿no? Ya que nos dice el título esto, creo que es palpable, ¿no? El contraste entre la vida normal, ¿no? En la calle, una calle normal que puede ser de cualquier lado, ¿sabes? Y la tensión política. Creo que esto refuerza bastante el mensaje. Luego también me gusta mirar en nuestras lecturas fotográficas el contraste entre sujetos y objetos. ¿Qué dices aquí tú, Miguel? Pues el contraste humano, pues evidentemente es el brazo. ¿Y qué contraste puede haber con los objetos? ¿Qué es la calle? Me lo podía haber preparado mejor esto, de todas formas, ¿eh? Pues no sé, como que... Puedo destacar la interacción entre la vida personal, ¿no? Y el contexto histórico de lo que es el momento, ¿no? Bueno, en los comentarios, seguimos, expresión de los puntos de interés, que hemos hablado ya también, comunicación también, vida del sujeto, nada, 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 esto al final es solamente un brazo, no hay más sujetos, las tonalidades de blanco y negro, bueno, pues una fotografía con algo de contraste, habría que discutir las distintas tonalidades de grises, se aprecia blanco puro y negro puro, bien, y bueno, pues esto la verdad es que ayuda, ¿no?, a profundizar, contribuyen más que ayudar, contribuyen a la atmósfera y profundidad de la imagen. En conclusión, esta imagen de Kudelka es un poderoso documento histórico, es un pedazo de fotografio, de fotógrafo, este tipo, Kudelka, de Magnum, fotógrafo Magnum, y nada, pues te recomiendo que eches un vistazo a su trabajo, tiene fotografías estupendísimas, tengo tres libros de él, de Kudelka, vamos a hablar también algún día acerca de los libros de algunos fotógrafos, este fotógrafo me encanta, y como he comentado, esta fotografía me inspiró para hacer mi proyecto Tempus, es un proyecto que, bueno, no tiene fecha de, para acabar, sino que seguiré pensando de qué manera puedo fotografiar el tiempo, y bueno, pues no sé si tengo ahora mismo 50 fotografías, bien, me hace pensar, no quiero ser muy repetitivo con mis imágenes, porque siempre pongo la mano con el reloj, pero me hace pensar, me hace pensar, muchas gracias por estar aquí en este vídeo, en esta lectura fotográfica, espero que te haya gustado, dale un like si es así, compártelos con aquellos a los que creas tú que les puede interesar, y nada, pues síguenos en nuestras redes, si estás buscando algo de, de una revisión de porfolios, si estás buscando un curso de fotografía, pues que sepas que en migrito.net hacemos revisión de fotografías y te enseñamos a observar mejor, muchas gracias por estar aquí, te lo digo otra vez, y ya sabes lo que te voy a decir, a darle duro.